Leandro, buenas tardes. Bueno, primero y antes que nada preguntarte si estás cumpliendo un sueño de jugar en el club del cual sos hincha y por qué finalmente se da esto de venir a Newells en este receso para jugar esta nueva Superliga. Sí, la verdad que sí, es un sueño que ya vengo arrastrando desde chico, pero bueno, es también, aparte de lo que quiero el club, es una buena oportunidad para dejar una buena imagen, para ser competitivo, para aprovechar esta situación, esta oportunidad que me ha dado este club que quiero tanto y tomar la colapsería que se merece. Bueno, primero dos entrenamientos, cómo te ha tratado el grupo y qué has charlado con Omar de Felipe, si es que has hablado con el técnico. Bien, primero me han recibido de la mejor manera, la verdad que estoy muy feliz, muy contento, con el técnico todavía no he hablado, he estado corriendo hoy, aprovechando al máximo, recuperando un poco el tiempo perdido, han empezado ya hace unos días los chicos y bueno, tendré que alcanzarlos, pero bueno, espero ponerme a disposición lo más rápido posible. Bueno, Evangelista está con un pie afuera y la verdad es que hay apenas un lateral izquierdo, también falta un central, ¿cómo te tiene que tener en cuenta de Felipe? Si como tres o como seis. Como él mejor lo vea, yo vengo acá a este club para sumar, para colaborar y para estar a disposición en lo que sea, no solamente a lo deportivo, hoy por hoy me siento una persona con muchas ganas, con mucha alegría y bueno, ojalá pueda estar a la altura y lo que me necesiten estaré a disposición. Leandro, ¿cómo estás vos físicamente? Después de un tiempito por alguna lesión sin jugar, nos decían que ya en abril podías haberlo hecho, pero bueno, en Racing no pudiste jugar en reserva y demás, ¿cómo estás físicamente? ¿Ya estás para estar a la par de los muchachos? Sí, muy bien, como decías vos, ya en abril ya estaba bien, no jugué por decisiones del entrenador, pero bueno, ya está, ya quedó atrás, ahora queda esta buena oportunidad, me siento muy bien, la verdad que he vivido dentro del club para recuperarme de la mejor manera y hoy por hoy me siento en óptimas condiciones. Fuera de este momento y de esta situación, ¿qué era Ñubel en tu vida? Sí, mucho, amigos, familia, he vivido muchos momentos acá dentro de la cancha, bueno, muchas cosas, pero bueno, no quiero ser de mago, quiero venir, trabajar, siento un orgullo enorme, estoy súper agradecido al club por haber confiado en mí y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para que al club le vaya bien. Más que nada, cuando arrancó tu carrera, tenías mucho gol, nueve, diez goles, hoy también anotaste uno en el entrenamiento, bueno, ¿cómo te tiene que conocer el hincha de Newell's? Sí, mi carrera con el tiempo fue cambiando un poco, por ahí tenía más gol, pero también nos convertían más por ese lado, fui aprendiendo, fui madurando, siempre se sigue aprendiendo, esa es la realidad y bueno, vengo acá también para aprender, para seguir creciendo como futbolista y como persona, después cómo jugaré y en qué posición lo decidiré al entrenador. Leandro, de tu paso por Racing, ¿qué te quedó? Los mejores recuerdos, me han tratado siempre muy bien, la vigencia, todos los compañeros que tuve, el cuerpo médico, utilero, estoy súper agradecido, la gente me llenó de mensajes cuando me fui, la verdad que estoy muy contento por haber pasado por ese club tan grande y bueno, agradecimientos, solo agradecimientos y bueno, espero que le vaya bien también a la Copa. ¿En qué momento de tu carrera te encuentra Newell's? Bien, en un momento con muchísimas ganas, con muchas ganas de que le vaya bien al club, esta, como decía al principio de la conferencia, no es un paso por Newell's, de decir yo jugué a Newell's, sino que vengo con muchas ganas, vengo con muchas ganas de que al club le vaya bien, tengo muchas ilusiones y bueno, vengo a eso, vengo a pelear para que Newell's vaya bien. Te saco un segundo de Newell's, ¿alguna reflexión de lo que fue la selección argentina y su última participación frente a Francia y en el Mundial? Sí, creo que fue el último partido con Francia, nos vimos superados, hablo como argentino, una selección francesa con muchísimas figuras, un equipo argentino que hizo lo que pudo, hasta lo que le alcanzó y bueno, fueron mejores, la verdad es que fueron mejores y los jugadores creo yo que no se pueden reprochar absolutamente nada porque se vio que se han entregado por completo a la camiseta y al país. Leandro, volviendo a Newell's, ¿cómo lo viste en este último tiempo, en este último torneo, un equipo que fue de menor a mayor y cómo lo ves ahora? Todavía no han llegado refuerzos, vos sos el primero, se han ido algunos jugadores, se quedó leal, ¿cómo lo ves al plantel? Como dijiste vos, el año pasado, torneo pasado de menor a mayor, creo que terminó bastante bien, después cómo lo veo hoy por hoy, es el primer día que llego, estuve corriendo bastante, así que no tuve la posibilidad, pero bueno, por lo poco que vi, el grupo es muy bueno, muy sano, muy trabajador y eso es muy importante.